¡Hola! Amigos de CurvesTV, bienvenidos una vez más a mi canal. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo porque yo estoy muy contenta porque tengo nuevamente a mi invitada Andrea. Es alguien muy especial para mí, mi primita, que se vino a quedar a dormir a mi casa. Tuvimos pijama party junto con otra prima, Pau, que no quiere salir, que está de aquel lado. Entonces platicando, dicen, hay que hacer un video y no sé qué. Entonces Pau, la que no quiere salir, dice que hagamos el reto de que ella nos va a poner canciones y se supone que no debemos de tener ninguna reacción. O sea, no la podemos bailar ni cantar. Ni reírnos, casi creo que ni parpadear. O sea, que la música no llegue a nuestros sentidos, por así decir. Entonces, vamos a empezar con el challenge de que tratemos de no cantar la canción. Y bailarla. ¿Ok? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Ay, que te quiero tanto, que no te traigo mi corazón. No me la sé, me chocé esta canción. Perdiendo. Ya perdió. Ya perdió. Le hizo. So tricky. Le digo hola a mí, dice goodbye. Le digo nena como tú, ya no hay. Yo sé que tiene nube, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. O suena la música. Ok, perdimos. Ok, perdimos. Ok, yo quiero. Ya perdió otra vez. Cuatro, dos. Ok, yo quiero. Cuatro, dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres. Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón ¿Qué pasaste? Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van fluyendo más Es el que no me lo sigo, me juro Despacito, ya Mira tu cuello despacito Quiera que te diga cosas a lo oído Si conmigo te quedas O con otro te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo Somos un ser Somos un ser Somos un ser Yo me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Si conmigo te he matado No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida forced Ciencio, soy yo, el que no paro de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde que te vi, soy yo, el que soy yo y yo sonando, que también te estás enamorando, de mi, y hay algo en ti que me arremata, mata, baby, tú me tienes loco, loco, me encanta si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luce, baile conmigo, solo conmigo, hey. Chau, 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 chau. I'm over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it just now to my hand Súbeme a la radio Tráime a la radio Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el rango que va subiendo Tráime a la radio, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el rango que va subiendo Tráime a la radio, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol No importa nada Los días ni la hora Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya, no aguanto más Me mata el orgullo Me empieza a hablar Esta la dice, fine Cuando la escuche, quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco, no lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Mami, yo me siento Mami, yo me siento Mami, yo me siento Súper reggaetonera la niña, ¿verdad? Mami, yo me siento lo que sucedió Mami, yo me siento lo que sucedió Entre tú y yo la llamamos ¿Qué sucedió? No sé cómo pasó Mami, yo me siento lo que sucedió Mami, yo me siento lo que sucedió Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el bolsado fue Si me acuerdo como lo Hacíamos Como en la cama nos montábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el bolsado fue Ya perdió Ya perdió Mami, yo me siento córred Forever put my love out in the line Never say yes to the right guy Never have trouble getting one to one When it comes to you ¿Cuándo como le di komplett Isla can see you I was not looking for this But now you in my wake Your stare was holding a print jean was short Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Lo sé Tu mirada yo estaba llamándome Muestra DJ ¿Qué pasó? No No ¿Qué le pasa a DJ? ¿La conoces? ¿La pensó? Yo creo que no habían nacido ni tus papás La rockstar Lo siento Y esta canción es a la micísima Todas las de Justin Tú las vas a perder ¿Era de Justin? Si era Justin y me viven la que pasó Ah, la verdad Pues así, eso no Oh, 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 oh I know you love me I know you care You shout whatever I know we did You want my love You want my heart And we will never, ever, ever Be apart Allá me daís Si no podía esperar, mi mano bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casete, que no se acuerda de esa noche Ella borró casete, dice que no me conoce Quiero volverla a ver, que se me está en su cabeza Y ella con cualquiera no se va a estar Bueno, ya fueron suficientes canciones y definitivamente gané yo Por no decir que perdiste tú Pero ¿quién te manda a verte todas las canciones de reggaetón y Justin Bieber y todo lo que está en la muda? Espero que les haya gustado este reto, que lo hagan también ustedes, que se diviertan tantillo Dejenme aquí en sus comentarios y nos vemos a la próxima Que este es Harvest TV Bye ¿Y el reto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Sienten bien que tienen que hacer? ¿Sí? No ¿Eh? ¿Os se hace cuenta? Yo voy a poner una y ustedes O sea, no de que no reírse Sino de que Esto estaba ¿Entonces? O sea, de que no cantarla ni bailarla nada más O sea, no, perdón, ahora tienes que hacer ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué bonita? Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Todo aquel que piense que la vida no es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura ¿Qué pasa? Sí, ¿qué guapo? Voy a otro modelo ¿Modelo? ¿Están marcando? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Estoy viendo la foto? ¡Gracias!